¿Qué es la CENABITAT? Vamos a contarles que desde hace meses varios albañiles de la zona de Caguazú están aguardando que la CENABITAT cumpla con el pago del último desembolso por la construcción de viviendas en un asentamiento rural. Estas viviendas forman parte del grupo de 60 casas construidas por la CENABITAT en el asentamiento rural Xemendá, en el distrito de Raúl Arsenio Viedo. La Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria firmó contrato con varios constructores del lugar quienes reclaman el último pago por los trabajos realizados, suma que asciende a 86 millones de guaraníes. Estas situaciones desesperantes, según los albañiles, pues los días pasan y las deudas siguen aumentando. También en el caso urbano de este asentamiento de Caguazú, la terminación de unas 40 viviendas quedó paralizada por falta de desembolso de la CENABITAT y la empresa adjudicada ya no desea operar en la zona, según denuncia de los pobladores quienes responsabilizan a Isabelino Duarte, Humberto Sandoval y un arquitecto de apellido Torres, todos ejecutivos de la CENABITAT. Autoridades municipales temen la posibilidad de que las viviendas sean ocupadas por los denominados sin techo y exigen respuestas a las autoridades.